Hoy vamos a preparar unos muffins de chocolate con corazón de marrón glacé y helado de mandarina Voy a tener un ayudante, en este caso, mi hija Hola Los ingredientes que necesitamos son Cacao puro Harina Azúcar moreno Leche desnatada Marrón glacé Que ya sabéis que son las castañas confitadas Tres huevos Bicarbonato Levadura en polvo Mantequilla Y vamos a hacer un sirope con unas frambuesas y unas grosellas Tenemos los moldes ya preparados en la forma El horno precalentando Y vamos a derretir la mantequilla La pondremos en el microondas Comenzamos metiendo los ingredientes en un bol Leche La mantequilla derretida El azúcar moreno El azúcar moreno Y los huevos Vamos a batir todo Una vez mezclado Una vez mezclado Vamos a añadir La harina La levadura en polvo El bicarbonato El bicarbonato Y el cacao Mezclamos bien sin batir Ya integrados todos los ingredientes Vamos a ir rellenando las cápsulas Ponemos una porción Un tercio de la cápsula Ahora le colocamos El marrón glacé Y rellenamos con otro tercio de la masa Así vamos a ir haciendo con todos Mientras se nos cuecen los muffins a 200 grados durante 20 minutos Preparamos y batimos las frambuesas Ya tenemos los muffins cocidos Como veis al pinchar sale el palillo seco Ahora los dejamos reposar 5 minutos Y pasamos a la rejilla para que enfríen de todo